¡Suscríbete al canal! Kiko a la derecha ¡Hostia! Flashbang a la derecha Me la he comido yo, eh ¡No, no, no! ¡Uy, qué hago tonto! ¡A lo tonto! El Pantulamina, me piro Alben, 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 Alben ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Viene, viene, viene! Sí, 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 además... Me ha apuntado mal el marcado de Miracolo Además, aquí se lleva otra mina ¡Ole, ole! ¡Mátelo, matelo! ¡Lo maté, lo maté! ¡No te puedo revivir! ¡No te puedo revivir! ¡No, compañero! Detrás, Alben, ¡cuidado! ¡No, no! ¡Oh! Es que había dos Que están subiendo, están subiendo arriba y quería hacerles el trolling Están justo ahí arriba, a tu derecha Yo voy a por este Pero muero Hay dos por la izquierda ¿Sí? ¡Uy, no, no! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Uh! Y con la derecha, bueno, no sé Yo estoy plantando, mira, con un... ¡Uh! ¡Chu, chu, chu! ¡No! ¡Madre mía! ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El médico El médico El médico El médico El médico El médico ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Coño! ¿Y este qué hace aquí? ¡Cuño! ¡Gracias! ¡Joder! Vale, yo te cobro Ahí al... Espera, ¿qué hacéis ahí? Si, si Bueno, si se mueren Ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter-ter. Espera, le dejo otra mina aquí, te regalo It's a gift It's a gift Ah, se invita a la casa Madre mía ¿Qué, qué? Entramos, entramos ¡Estamos en su base! Aloha Yo, yo me he ido por la derecha Le dejo una mina y me piro A dos ¡Uy! Mira, mira, le dejo una minita, una minita ¡Pum! Ole, estás en... ¿Dónde has metido? Ahora te busco, ahora te busco No, si, ya he vuelto a pasar Ah, sí, ahí estás, adelante Buena, buena Es que llevo seis bajas y todo ¡Madre mía! Que nos ponemos las botas Es que la arena es una minita Está rica, eh Madre mía Es que escupe más balas Es un... ¿Cómo se dice? Pug... Un Pug Bullets ¿Este es Pug Rainbows? Pug Bullets ¡Dios mío! ¡Uy! Pues me haría que cada bala fuese un color Haces un arco iris Madre, 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 madre Si hay tres en fila ahí Sí, oye, aprovecha, LOL Se comió el Kiko ¡Coño! ¡Ay, ay, ay! Se me tumbó Me la hizo, me la hizo bien Ahí De hecho, antes también me ha pasado una partida Se han puesto tres en fila Y yo... ¡Gracias! ¡Triple! Ahí, de gratis Muy amables tú Sí, sí Ahí va No, 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 no Se han puesto dos ahí Encima doble slide No, uh Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Hay uno arriba Mira, 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 mira Uy, llevan timinas No pasa nada, lo mato yo Buah A ver, pues acá están ahí Arrasando como en viejos tiempos Ya ves, ya ves ¡Qué bonito! ¡Toma! Hay otro Kiko ahí, de gratis ¡No, no! ¡La mina, la mina, la mina! ¡La granada! ¡Vame! ¡Vame! O la mina o la granada Una de las dos Sí, una dislexia explosiva ¡No, no! ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Uff! ¡Madre, madre, madre! Toma ¡No, no, no! ¡Toma! Se comió una mina de otro Yo dejo otra aquí Para cuando asome ¡Asoma, asoma! ¡No, no, no, no! O sea ¡Oh! A punto me voy otra vez con mi propia mina ¡Qué rabia! A ver, entramos Un momento, le he hecho flash Le he hecho flash No te lances, no te lances Sí Y ya está, la flash, la flash, la flash ¡Aló! ¡Aló! Tuve por el otro lado ¡Fuera! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Está captando el sniper ahí al fondo! ¡Joder! ¡Y nosotros estamos dando por saco! ¡Joder! ¡También, también, también ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Uy! ¡Venga! ¡Avante, saboya! ¡Mierda! Ja 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 ja! Ponen toda la mocha encima ¿Cómo vamos? ¿Doblete? ¡Olé! ¡Que hacemos doblete! ¡AH! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eh! ¡Snipe arriba, snapping arriba! Yo también Está arriba, está arriba, eh Donde estoy yo Pues justo arriba tienes a uno campeando ¡Casi! ¡Alben! ¡Oh! Oh, es que están pasándose por arriba. ¿Sí? ¿Dos? Vale. Oye, ¿ahí no hay mucha ares? O sea, ha salido mucho, ¿eh? Las han cogido el suelo. Ah, vale. Que digo, en plan, han venido los reyes. Dentro, dentro, dentro. Espera, una flash, una flash. Cuidado, no entres, no entres. Ah, mira, estás dentro. Vale, no. Ya he entrado, ya he entrado. Bueno, adentro yo también. Wow, que están allí. Hola, soy Alvin. Feliz Navidad. Hola, mierda. Joder, le han tirado fieles delante mía. ¿No están en la azotea campeando aquí? No sé, no sé. A ver, Kiko, Kiko, para allá, Kiko, para allá. Eh, 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 le has dado, le has dado. Ya te he vengado. Entro, entro, entro. Están arriba, están arriba, están arriba uno, están arriba uno. Vuelve el Jack Comando. Ay, pues no. Jack Comando. No, no vuelve. Cuidado, cuidado, por detrás se nos ha sacado uno. Mierda. ¿Lol? ¿Le va a ir a la face? De gratis, de gratis, tropezando con el mouse. Ven, ven. Eso me de por la derecha, por la derecha, por la derecha. No, ya, ya, ya. Fuera. Entro. Como entro, me voy. Alvin, matala. Ya está, ya está, ya está. Cuidado, una flash para dentro. Estás dentro, estás dentro. Cuidado, detrás tú y he hecho una flash. Detrás, detrás. Mierda, mierda, mierda. Alvin, van a subir. Joder. Si me encontré dos de frente y una a la derecha. Madre mía. No, si yo he muerto a los tuyos. Oh, qué bonito. Toma, se come el Kiko. Hay que decir la mina, la mina. Por la derecha, por la derecha, por la derecha. Vale, ya están. Tú, una y otro. Hay una mina ahí. ¿La petas? ¿Has subido Alvin? No, 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 mierda, mira. Sí, 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 están subidos. Están arriba. Pero ya están muertos uno. Gracias. Regenero, regenero, regenero. Y entro y... No, mira. Y me peta. Y me peta mi mina, tío. Alvin, ¿estás subiendo por el logro o qué? ¿Qué logro, qué logro? El de... Hostia. No, que ya me lo saqué. Sin querer, puteando a los compañeros. Mi mapa wins. No, 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 no. Adiós. Coño, que es enemigo este. Sí, sí. Y otra vez con mi mina, tío. ¿Pero qué es esto? Tío, pensaba que era liado, fruto. No lo he disparado por eso. No, sí, sí. De hecho, a veces pasa que se cruza alguien todo el campo enemigo, pululando, y es en plan... No, si se ha liado los cojones. Ay, ya he disparado a una liado. ¿Ves? Que esto no... A ver, pongo una mina, pero yo creo que me iré con ella. Espera. Lo vemos en tres, dos. Uy. Uy, uy, uy. Se ha comido otra. Otra, otra. Por un momento he pesado. No me jodas que ha sido la mía. No, no ha sido la mía. Es que justo está la mina allá al lado, tú. Uy, ¿quién está campeando ahí? Nos hacemos... 50, lo veo. ¡Ula! Pues sí, sí, nos llegamos sobrados, ¿eh? En un minuto y medio de ritmos que vamos. Sí, vamos. Madre mía. Ya, ya he llegado casi. Sí, sí. Yo veo las últimas dos bajas nuestras, vamos. Venga ahí. Doblete a tope. Doblete a... Hostia. Uy. Venga una. La otra te falta a ti. La otra, la otra. Dale, dale. Ya la has hecho tú. Ya, ya, ya. ¿Sí? ¡Lul! ¡Lolazo, tío! ¡Bua! A ver, doblete a Ares. Doblete a Ares. Quiero verlo. A ver. Aleja zoom. Aleja zoom. ¡Oh! 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 ¡Vaya telita! ¡Madre mía! Pues nada chicos, como siempre, espero que os haya gustado, os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!